Próximamos con el trabajo de todos los paneles vamos a proceder ahorita en la primera parte hay un cambio en el programa que no me parece como está allí hubo un cambio en el ultimo ahora porque es todo el mundo no creo que lo que tiene entonces un grupo se redujo y no vamos a hacer como calcací en los libros entonces se declara que hubo un cambio enorme ya vamos a decir que algo hay un cambio en el programa no quedamos a pesar con el tema que aparece en el cuarto lugar que se llama la lavalla es el disco como la lavalla ella hace la primera obra hace una obra floral al mismo la que se van a iniciar posteriormente se van a cantar a los dobles una canción que se llama el principio de la coagina es una coagina que parece que es un niño entonces hay que ver un cubato lo que voy a cantar lo que van a intentar los coaginantes es un escenario y de este momento es un muy bonito digamos que es una meta para ellos a construir una rueda donde hay un coagina lo que han aprendido con su potencia y viene a compartir con ustedes con sus padres con sus compañeras con un expediente para ver si se puede hacer entonces Entonces, bueno, ahora nos gusta que todos les estupendamos a la administración de ellos y participación para la comunidad de los ciudadanos, que nosotros en anteriormente tenemos el programa. También estamos en el apoyo de las instituciones civilizadas en cuanto a la base de la educación que los estudiantes, como arte, el equipo de la comunidad de los ciudadanos, el centro de las ciudadanas. Y contamos también por el apoyo general de todas las instituciones que nos ayudan a hacer. Tenemos ya dos de las plantillas que están a la empresa, las de yo en Venezuela, que están aquí muy bien, nos acompañan, nos enseñan a favor de grabar a la sala de las naciones. Entonces, el nombre de la comunicación es basura del programa Música para la Reproduciación, pues está en la cabeza de todas las personas. Cabeza de la persona está de Nubia, que está en la cultura directa, ambiente, entonces yo le digo a la familia, incluso. Y muchas gracias a todos y 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 a todos. Gracias. 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 Gracias.